Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero muy bien. Hoy vamos a hacer un fofulapis de vampirito para estas fiestas de Halloween que a los niños les encanta y lo pueden hacer facilito, económico y sobre todo que va a divertirlos enormemente. ¿Qué ocupamos? Ocupamos una bola de unicel del 1 o del 2, del tamaño que ustedes quieran darle a la cabecita. Fomi blanco, foomi negro, foomi diamantado negro, foomi color piel para las manitas, pegamento instantáneo o silicón, yo prefiero usar el pegamento instantáneo en este caso, pintura roja acrílica, marcador delgadito, del más delgado, este es buenísimo para pintar las pestañas, búsquenlo de caligrafía, color rojo, también marcador rojo, una cosa de nada de diamantina roja para darle brillo al ojo, una brochita para darle color a las mejillas, un acocador de punto o lo pueden hacer con un palito, con la puntita de un palito y eso es todo, comenzamos. Vamos a preformar con un pedazo de foomi blanco, un trapito encima y la plancha nuestro personaje. Planchamos y nada más lo ponemos en la bola de unicel y jalamos. Ya que preformamos el foomi en color blanco y en color negro, pues que es nada más plancharlo y ponerlo en la bolita y jalar, vamos a ponerle la parte que va con el cabellito negro, antes de pegarlo, le vamos a hacer un piquito con la misma tijera, por eso tenemos que jalar bastante para que le sobre, y le quede un piquito, que es el pico que lleva nuestro vampirito. En la parte de abajo, cuando lo peguen, ya que lo pegaron, donde está el hoyito donde va nuestro lápiz, le van a recortar para que quede el hoyito bien y pueda entrar perfectamente nuestro lápiz. Entonces, vamos a pegarlo. Les recomiendo que usen pegamento instantáneo. Es más práctico para cuando vamos a usar foomi negro y que no se vean el silicón blanco, que se ve bastante feo, ¿verdad?, cuando se nos corre. Entonces, hay que usar pegamento instantáneo. Ya que lo pegamos perfectamente, vamos a hacerle los ojos. ¿Sí? Los ojos no es nada complicado hacerlos. Solamente vamos a agarrar un acocador o una puntita de un palito. Vamos a agarrar poquito negro y le vamos a poner de un lado y del otro. ¿Sí? Dos puntitos. Ya de ahí, pues, si ya hay que marcarle lo que sería la nariz, que en este caso es un triangulito. La nariz no es redondita como la hacemos. Este es un triangulito. Y le vamos a hacer la boquita sonriendo. A los niños les gusta que sonrían. ¿Sí? Ya que le hicimos la boquita sonriendo, entonces, en la parte de abajo, con un marcador rojo, le vamos a poner unas gotitas como si le cayera sangre, ¿no? En esta parte de aquí le vamos a hacer dos puntitos blancos. Vamos a dejar que seque nuestra nuestra cabecita que pintamos los ojitos mientras vamos a hacer lo que sería el trajecito de nuestro vampiro. Vamos a agarrar la camisa. ¿Se fijan la forma? Los moldes están en la parte de abajo donde dice descripción. Hay un link de Dropbox para que ustedes lo puedan bajar. y vayan vamos a ponerlo exactamente en la pura orillita de donde termina lo plateado o lo dorado de su lápiz. Hasta ahí va a entrar la cabecita. ¿Sí? Entonces, vamos a cerrar pegándolo a nuestro a nuestro lápiz lo pegamos un lado y luego el otro para poder doblar lo que sería este el cuello de la camisa. ¿Se fijan? Queda así y ya nomás lo vamos a doblar hacia abajo. Ya que lo doblamos hacia abajo entonces le vamos a pegar lo que sería la parte de arriba del cuello para que quede bien, bien justo. ¿Checan? Vamos a ponerle lo que es el pantalón se lo vamos a pegar todo alrededor del lápiz es el tamaño que va a tener y lo vamos a pegar vamos a adecuarlo a nuestro tamaño de nuestro de nuestro lápiz hay unos más gruesos otros más delgados entonces lo van a adecuar a su lápiz o pluma ¿verdad? según lo que utilice ya que lo pegamos que quede bien pegadito entonces le vamos a poner la parte de abajo lo que serían los zapatos ¿si? van pegados en la orillita ¿si? en esta parte ya que le pusimos el pantalón le vamos a poner una tirita como un fajo o cinto brillante para que llame mucho la atención ¿si? se lo vamos a poner en lo que es toda la cintura de nuestro vampirito es un pedacito es mide medio centímetro ¿si? y ahí ya queda el fajo de nuestro vampirito y vamos a agarrar lo que es la capita y por la parte de atrás ¿verdad? le vamos a pegar en la orillita una cintita roja que es un pedacito de foamy delgadito queda así ¿checan? ok y se lo vamos a poner a nuestro lápiz lo vamos a pegar pueden subir un poquito el cuello para poderlo pegar más fácil ahí lo pegamos y le vamos a hacer un moñito ya nosotros sabemos que tan largo lo queremos dejar ¿si? porque es donde amarra la la capita y de ahí ya vamos a bajar nuestro camisita yo normalmente la pego de las puntitas para que para que quede más pegada ¿si checan? ahorita ya le vamos a acomodar aquí vamos a recortarlo queda muy largo y lo vamos a pegar para que no quede paradito ¿siecan? ahí la llevamos ¿va? bueno las manitas o los bracitos le vamos a pegar por la parte de atrás vamos a pegar la manita ¿si? ahí quedó la manita y luego ya que pegamos la manita le vamos a poner en la parte entre la manita y la manga un cuadrito que viene siendo el puño de la camisa entonces ya que tenemos listas las dos manitas se los vamos a pegar lo pueden dejar lo largo que ustedes quieran dejar las manos vamos a ponerle un puntito de pintura acrílica roja a los ojos si nada más un puntito y le vamos a poner diamantina para que brillen y con un pincel si no quieren ponerle marcador rojo en la parte de abajo le van a poner rayitas de pintura roja para que parezca sangre vamos a pegar nuestra cabecita con silicón del caliente de pistolita al lápiz así ya nos queda precioso nuestro fofulápiz de vampiro le pusimos sus cejas le pusimos botoncitos a la camisita su anillo la capa la pueden poner hacia adelante hacia atrás como ustedes quieran espero que esta idea les haya gustado y si les gustó pónganle me gusta no olviden suscribirse a mi canal y los espero en otro video bye 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 ¡Gracias!